Una vez más a mi cocina con sabor a Puerto Rico, gracias por estar aquí, hoy les traigo Una receta muy deliciosa, muy deliciosa, vamos a comenzar, yo aquí ya tengo hirviendo un poco de agua Que son el agua que voy a utilizar para mi arroz, aquí tengo aproximadamente dos tazas y media de agua Hirviendo ya para poder acelerar el proceso, vamos a utilizar dos cucharones y cuando me refiero a cucharones Son este tipo de cuchara con el que movemos el arroz, ok, es un cucharón grande Entonces vamos a utilizar dos cucharones de aceite, ok, ya yo los tengo aquí servidos Y vamos a vertirlos por aquí, acá tengo dos cucharones, pero mire, sea generoso con el cucharón Que sea llenito, aquí lo tengo, ya este previamente servido Y esto lo vamos a poner aquí en nuestro caldero, nuestra olla, a que empiece a sofreír Un cuarto de cucharadita de comino, aquí les enseño el comino, media cucharadita de orégano El orégano que yo utilizo, que siempre les digo, es el molido Usted puede utilizar el que es de hojita, no hay problema, pero a mi me gusta este Este, pero da el mismo sabor, si usted quiere usar el otro, usted lo puede utilizar Acuérven que el sofrito hay que estar moviéndolo constantemente porque no queremos que se queme Ok, porque si se pega a la olla, se quema y entonces te le va a cambiar el sabor al sofrito Y no queremos eso Ahora, vamos a echarle aquí una cucharadita de caldo de pollo, ok Aquí está el caldo de pollo Aquí tengo un cucharón, vuelvo y repito, el cucharón este, el que usamos para el arroz Un cucharón, voy a bajar un poco el fuego porque no quiero que se me queme, ok Un cucharón de salsa de tomate, vamos a vertirlo aquí Una cucharadita de sazón, míralo aquí, sazón con color, ok Le vamos a echar esta cucharadita y como ustedes ven yo se la he hecho encima A la, voy a sacar esto de aquí, a la salsa Así que aquí yo tengo mi pollo, este pollo yo lo piqué, lo lavé Como yo les expliqué, yo pongo, yo saco el pollo, lo pico y lo lavo con agua, con limón o agua, con vinagre Ahora, vamos a añadir, miren como yo lo piqué Yo compré pechuga, porque a mí me gustan las pechugas, aquí no me gustan más las pechugas Pero usted puede usar la presa de pollo que usted quiera, ok Y yo le eché un pedacito de huesito que tenía aquí, se lo eché también ahí para que le dé más sabor Vamos a incorporar encima de nuestras pechuguitas o nuestro pollo, porque puede ser cadera, lo que usted quiera Salita, la que usted le prefiera, usted la puede utilizar Pero mi recomendación es que sea con hueso Si no tiene hueso no importa, pero el hueso le da muy buen sabor Lo coquen acá y tengo las dos tazas y media Y esto lo vamos a vertir por aquí Encima del pollo Yo le echo por acá mi sal Que les dije que eran dos cucharaditas de sal Y las echamos aquí Entonces esto lo vamos a tapar Porque yo necesito que este pollo suelte su jugo Y que se haga Yo necesito que el pollo se haga Antes de echarle el arroz adentro a lo que es nuestro guiso Primero la carne tiene que estar blandita Tiene que estar suavecita, que ya esté casi hecha Y después entonces yo les voy a enseñar cuál es el twist o el giro Que le damos aquí en mi cocina con sabor a Puerto Rico Ahora vamos a comenzar con nuestras habichuelas Lo que yo hago con mis habichuelas es Que yo utilizo de lata Como les mostré en el post Pero yo les voy a enseñar lo que yo hago con ellas Ellas vienen en un caldo Para preservarla Y muchas personas las usan Y si usted lo usa está muy bien No hay ningún problema, le queda rica, está bien Yo las lavo Y es como si tuviera unas habichuelas ablandaditas De acabar de ablandar Con esta lata usted le lava el agüita Y las prepara como yo les voy a enseñar Les prometo que van a estar riquísimas Así que esto Primero vamos a hacer el sofrito de las habichuelas Vamos a echar aquí Una cucharada de aceite Aquí, por aquí Vertimos la cucharada De sofrito Vamos a utilizar dos cucharadas de sofrito Ahora Obviamente tengo que sofreír igual Voy a sofreír el sofrito con el aceite Y ahora voy a echar Media cucharadita De orégano De comino El comino Como les dije que era peligroso El comino es menos de un cuarto de cucharadita En el arroyo les dije que era un cuarto de cucharadita Pues aquí es menos de eso Les quiero mostrar Para que tengan una idea Voy a mover esto un poquito para acá Miren Es bien poquito No es tan poquito Pero es poquito Mirenlo aquí Así que no le echen mucho Menos de un cuarto Si tienen para medir Por favor míralo Voy a utilizar De caldo de pollo Media cucharadita Le vamos a echar Un cucharón De salsa Un cucharón de salsa Del cucharón del arroz No de este Del mismo cucharón del arroz O de este puede ser Porque es bastante grandecito Un cucharón generoso Vamos a utilizar Media cucharadita de sazón Que lo tengo aquí Sazón con color Esto está sofriendo Si usted quiere aquí Echarle jamoncito de pavo Cuando usted eche el aceite Usted pica unos cuantitos Jamoncito de pavo Jamón digo Jamón de pavo digo yo Porque es el que yo utilizo Pero si usted tiene Alguno de superdirección Usted lo puede utilizar Usted le echa el aceite primero Y ahí echa el jamón A que se sofría primero Con el aceite Y luego entonces Echa el sofrito Ya yo tengo mi sofrito Para mis habichuelas Ahora Les voy Aquí tengo Calabaza De la calabaza Si ustedes ven Yo piqué Unos pedacitos Grandecitos Porque no quiero Que se me vaya A esboronar En la habichuela Ok Así que Más o menos Así Voy a coger mis habichuelas Las voy a vertir En lo que es un En un Escurridor Yo las voy a lavar Y entonces eso Lo vamos a echar acá Aquí están mis habichuelas Ya enjuagaditas Yo las lavé Le saqué el agua Con el que vienen Y entonces Y Entonces Las mezcló Un poquito aquí No las toques mucho Para que no No les de mucha vuelta Porque como ellas Vienen bien blanditas Se te pueden Esbronar Si les sigues dando Para atrás Y para adelante Ahora Aquí Yo voy a poner Dos Latas Les digo lata Porque es más Ya la tienes aquí Yo enjuego bien Mi lata Y utilizo Una lata Y un poquito Más de media Ok Un poquito Más de media No las dos latas Ok Un poquito Más de media Es más Le podría decir Que casi media Ahora De sal Menos de un cuarto De cucharadita De sal Ahora mismo Como está Yo las puedo probar Vamos a probarla Porque como Es menos agua Que la que tenemos acá Vamos a probarla Primera Vamos a probar por aquí Están bien de sal Pero todavía Le puedo echar Un chinchín más Así que Lo que voy a hacer Es que le voy a echar Un poquito menos De lo que tengo aquí Si yo tengo Menos de un cuarto Pues una pizquita De sal Ok Esto era menos De un cuarto Solo eché un poquito menos Si acaso ahorita Cuando ya las pruebe Siento que Como que la sal Se le fue Le echo un poquito más Que eso no hay problema Ahora Yo las voy a mezclar aquí Y Cuando ya empiecen A hervir las tapas Y De vez en cuando Las vas Moviendo Porque se te pueden pegar Abajo Se te queman las habichuelas Las perdiste Y La calabaza Cuando empiece a hervir Este Se lo echo Ya mismito Ok Vamos a ver acá Como está este Esto aquí Miren esto Como se ve Miren ese pollito Ya toda esta agua Que está aquí adentro Cogió ese sabor Del pollo Ya está Ese huesito Y todo esto Se incorpora Y el sabor Es una delicia Esto todavía no está Hay que esperar Que el pollo Este blandito Si lo sacas duro Pues Y a lo mejor Te estás preguntando Por qué lo vas a sacar Si lo que hay que echar Es el arroz No Porque esto es Mi cocina Con sabor a Puerto Rico Y lo hacemos diferente Pero lo hacemos diferente Pero rico rico Ok Así que Vamos aquí Ya esto está hirviendo Ahora Ya se calentó La de atrás Lo pasamos a la estufa De atrás Así que vamos por aquí Miren esas habichuelitas Ya están hirviendo Y huelen deliciosas Ahora Yo voy a vertir aquí La calabaza Ya mismo pruebo el pollo Ya mismo veo si está Así que Aquí tapamos las habichuelitas Para que no se nos sequen Si las dejas abiertas Se te secan Cojo por aquí el pollo Y ya entra Eso ya está casi Vamos a darle Es más Ya está Mira Vamos a darle un poquito más Para que se ponga un chismas blandito Ok ¿Qué vamos a hacer? En esta En este sartén Como ya está casi Y yo voy a ponerlo aquí otra vez Con un poquito más de fuego Ya yo tengo aquí El sabor del pollo Que es lo que yo necesitaba ¿Qué pasa? Que a veces Cuando hacemos arroz con pollo Y le ponemos el arroz ahí Cuando vamos a mover el arroz Primero Se nos hace Todo difícil Y no es por ser difícil Es que Mientras vas moviendo el arroz No es tan fácil moverlo Primero Porque tiene los pedazos de pollo El pollo Se te Se te va aboronando Porque cada vez que lo mueves Se te va picando el pollo Porque tú sigues moviándole Por más que trates de que no El pollo ya está tan blandito Que empieza como que a desmenuzarse Esa es segunda Así que Lo que hacemos aquí En mi cocina con sabor a Puerto Rico Es Que tan pronto ya el pollo está Como está ahora mismo Ya yo tengo mi caldo Para mi Mi arroz con pollo Yo puedo sacar este pollo Y yo me como ese arroz Y es como si comiera arroz con pollo Porque el sabor del pollo Ya yo lo saqué Bueno Sigue en el pollo también Pero ya yo saqué Lo más importante del hueso Y todo eso Ya yo hice mi caldo Mi caldo Para poder hacer mi arroz ¿Qué voy a hacer? Voy a prender aquí En este sartén Y usted dirá ¿Por qué ella quiere un sartén? En este sartén Yo voy a poner Un poco de ese caldo Del arroz Que todavía no tiene arroz ¿Verdad? De ese caldo Y lo voy a echar en este sartén Y le voy a echar ajo y cebolla Y usted va a coger esa carne Y la va a poner acá Y le voy a enseñar ¿Cómo va a quedar eso? Queda como Un pollito como caramelizado Con sabor a pollo ¿Sabes? A pollo a arroz con pollo Pero caramelizado Con cebollita Y entonces usted tiene El arroz con pollo Las habichuelas Y el pollito Como caramelizado Con la cebollita amartiguada Y eso Queda delicioso Entonces Miren lo que yo voy a hacer Cojo por aquí Trate de no llevarse El aceite mucho ¿Ok? Porque si no Te quedas sin aceite Para Miren Vamos a echar aquí Poquito No tanta Aunque ya tiene Miren como esa agüita Se empieza como que A caramelizar Como que a A ponerse así Bien rica El caldito de pollo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner esto Para acá Vamos a bajar el fuego aquí Que esto está hirviendo Demasiado Voy a poner aquí Dos dientitos de ajo Y esto Lo incorporamos aquí A la agüita Y La cebolla Ya yo tengo Mi cebolla picadita ¿Ok? Y esto Lo vamos aquí A A sofreír Entonces Sofreímos aquí Un poquito Y le echamos Un poquito más Del agua ¿Ok? Un poquitito No queremos mucho Porque tampoco nos queremos Quedar sin agua Del 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 pollo ¿Ok? Del arroz Le echamos aquí Un poquitito más Del agua Vamos a bajar esto Aquí un poquito más Yo lo que quiero Es que esa cebolla Se martigüe Y Se caramelice Ese 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 pollito Si usted huele esto ¿Ja? Mmm 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 Y ahora Voy por aquí Y voy poniendo mi pollo acá Porque ya este pollo está Yo lo que quiero Es que cojas ese saborcito De esa cebollita Y no se te va a romper En el arroz Pero vas a tener Arroz con pollo Y el pollo sabe El mismo pollo De arroz con pollo A ese pollo Y le va a dar Un saborcito ¿Ja? Entonces Saco este huesito Que ese huesito Es bueno Si se te quedan Unos cantitos de pollo Así como pechuguita chiquita Déjaselo ahí Eso no importa Yo este huesito Lo saco Pero Si te quedan Cantitos de pechuga No importa Está bien Pero esto Lo dejamos aquí Y ahora lo ponemos En fuego lento Para que esa cebollita Empiece a Martiguar ¿Ok? Y esto Ese saborcito De la cebolla Y del ajito extra Que le eché Empiece a Vamos a tapar aquí Porque no quiero Que se me vaya el agua Arroz Aquí tengo Tres tazas de arroz Grano mediano ¿Ok? Voy a lavarlo Y Estamos perfectos Ay Dios mío Lo reí Ok Ahora mire Necesitamos que el arroz Tenga agua Pero Que lo cubra Pero que no Estés Súper arriba Porque si le echas mucho Entonces te queda Amogoyado Ahora vamos a esperar Y amogoyado Por si hay alguien Que me está viendo De otro lado Y no sabe lo que es amogoyado Amogoyado es que te queda Como Como mantecadito Como que los granitos Te quedan bien blanditos Bien blanditos Y no quieres eso Tú quieres el arroz Granosito Así que ahora Vamos a esperar Que esto hierva Porque como le echamos El arroz Baja el hervor Un poco Miren aquí Como va el pollito Cuando seque un poco Lo movemos Desde abajo Despegamos El fondo También Porque no queremos Que empiece a ser pegado Desde antes ¿Ok? Verificamos Nuestras habichuelas Por aquí Mira esto Está más rico Tenemos las habichuelitas Así que ahora Vamos a mover Nuestro arroz Nuestro arroz Ya está casi seco Lo ven Aquí Miren Puedo ver el arroz Por encima Vamos a despegar Desde abajo Entonces Tapamos aquí En siete minutitos Volvemos otra vez A moverlo Para lo que es nuestra ensaladita Con lo que vamos a acompañar Este rico arroz Con pollo Y habichuelitas Boricua ¿Ok? Este bucito Yo tengo Sal y pimienta Y aquí tengo Un diente de ajo Que creo que Como es bien Poquita ensalada Porque sería Para el plate Como sería para mí Yo creo que con medio ajito Es suficiente Aquí yo tengo Aceite de oliva De este origen Aquí voy a echar La mitad de mi ajito Y La sal con ajo Con la sal y la pimienta La he hecho por aquí La lechuga que compré Fue la lechuga del país Que es más rica todavía ¿Ok? Así que Aquí Tengo un whisk Yo voy a mezclar esto aquí Yo tengo ahí Mi mojito hecho O mi dressing Para Mi ensalada Vamos a mover el arroz Vamos a mover el arroz Desde abajo ¿Ok? Despego todo Desde abajo Entonces El rotito Voy a hacer ruido aquí El rotito Le hago esto Lo pueden ver ahí Verán la cámara Se ve Miren Yo le hago ese rotito Ahí en el medio Entonces El Se Se cocina Evenly ¿Ok? Así que Ahora Tapamos por aquí Las habichuelas Ya están casi Si usted puede ver Mira a ver si se las puede pegar para acá Mira Ya las habichuelas están Empezando a A espesar ¿Ok? Ok Miren el pollo Miren que rico La cebollita le da saborcito Todo esto le está dando saborcito Y ya Y tiene sabor de arroz con pollo Entonces Voy aquí A cortar Ahora mi lechuga Yo tengo Acá El tomate Que también ya lo piqué previamente Ya tengo mi tomatito picadito y lavado ¿Ok? Ya lo tengo ahí Entonces Picamos la cebolla La lechuguita Unos cortecitos pequeñitos Para que no salga así Aunque puedes dejarlo también en hojas grandes Si te gusta así Vamos a mover el arroz Vamos a mover por aquí Ahora Esta segunda vez que vamos a mover No voy a despegar el pegado No quiero que el arroz Se me mezcle con el pegado No quiero eso Ya este arrozito le quedan como unos 10 minutos ¿Ok? No quiero eso Pero si quiero Mover el de abajo Hacia arriba El de abajo Hacia arriba Entonces Volvemos a hacer La montañita ¿Con qué? Que alguien me diga ¿Qué es lo que voy a hacer en el medio? El rotito en el medio del arroz No se olviden de eso Si ustedes olieran esto Que huele tan rico Dios mío Esto está exquisito Ahora sí que voy a verificar Aquí lo tapamos Y esperamos 10 minutitos a 15 Y yo creo que ya está Ahora Las habichuelas Las habichuelas Acuérdate de moverlas Que te dije que las movieras Y yo no las había movido Y casi se me pegan Pero no se pegaron Miren, miren el caldito Miren Ya está casi espeso Así que vamos a dejar Ahora que boto un poquito Lo bajo un poco Porque no quiero que se sequen ahí Rápido Y vamos a chequear el pollito Miren ese pollito Eso estaba por ahí Miren, yo lo tengo Simmering Warm Simmering Porque ya el pollo está Yo lo que quiero es que la cebollita Y el ajo Le den ese Ese último Esa última patadita Que necesitaban Para que ese pollito Quede con un sabor Rico, rico Para que el otro lado Coja sabor Por aquí Este pollo no se quiere mover Aquí estamos Ahí lo dejamos Tapadito Con ese Vaporcito Mis habichuelas Ya están Esto ya está Porque si lo dejo más Entonces me quedo sin caldo Enseñale por aquí Miren estas habichuelitas Miren Miren que cosa más linda Mira Ya esto está Con el calorcito que está Y miren la calabaza Eso ya está también Ya está Y además si la dejo hervir Mucho tiempo más Se me esbarata la calabaza Y no quiero Así que lo voy a bajar Y que con el calorcito Si hay que evaporar Un poquito más de agua Que lo haga solito El pollito Ya el pollito está Recuerden Que como usted Ponga su comida Como usted la sirva Así es que llama La atención de las personas ¿Ok? Así que usted Sílvala bien bonito En un plato Bien bella Para que todo el mundo Diga Wow Así que Vamos a mover este arroz Y Lo probamos A ver si está blandito Si no está blandito Esperamos un poquito más ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ver El momento de la verdad Llegado Miren ese arrocito Como se ve Miren eso Se ve granosito Ve que le falta un poquito Pero es bien poco Lo que le falta Así que vamos a empezar Voy a coger por aquí Primero Y vamos a servir Nuestro arroz No lo he meneado Yo Lo muevo Ya esto está Esto está rico Y huele delicioso Y Tengo pegado Como quiera Porque siempre va a ser pegado Pero el pegado es riquísimo Pero queremos tener menos pegado Que ¿Sabes? Queremos tener más arroz Que pegado Porque Usted come el arroz Y después te dejas el poquito pegado Así que Vamos aquí Estamos ready Estamos ready para comer Así que Por aquí Miren Ve que todavía tiene cantitos de pollo Eso está muy bien Eso no importa Eso está bien Vamos por aquí Aplastamos en este bousito Porque lo vamos a hacer bien chef Aunque no seamos chef Porque la presentación Es la parte más importante Entonces Cojo mi plato Lo acomodo aquí en la esquinita Miren esto Miren mi arrocito Entonces Aquí En este platito Voy a servir mis habichuelas Mis habichuelitas Déjenme coger por aquí Para Una limpiecita Pongo mis habichuelitas Por aquí al lado Entonces Entonces Ahora voy a coger por aquí El pollito Espérate Se me olvidó el pollo Del pollito Cogemos aquí Le solvimos un pedacito Por aquí Así que ahora yo cojo mi lechuga Y La voy a acomodar Mi ensalada Déjenme poner esto por aquí Voy a acomodar mi ensalada Le enseño ahora El producto final Damos por encima Un poquito de este dressing Y ahora Que esto ya Ahora sí que sí Y Para irnos Sabes Vamos un poquito más allá Le ponemos un poquito de perejil Aquí al arroz Una encima también A la habichuela Y entonces Yo le presento Esta delicia De mi bella isla Del encanto Puerto Rico Miren Qué cosa Más rica Quiero ver Corazoncito ¿Cuántos quieren probar? Miren ese arrocito Miren esas habichuelitas Y el pollo Ni se diga Miren qué rico Y el arroz con pollo Lo que hicimos fue Sacar el pollito al lado Y echarle Del mismo caldo Y un poquito de ajo Y cebolla Y eso queda Miren Entonces tienes Tu arrocito Granosito Que no te va a quedar Amogollado Porque Sabes Pudiste mover Aprovechas el pollo Que no se esté barato Mirenlo aquí Qué rico Miren En la ensaladita Con el mojito Y la pimienta Lo que le eché aquí Fue pimienta Sal Y un poquito de ajo Y nuestras habichuelitas Miren qué cosa Más deliciosa Así que ahora Miren Lo voy a pegar ahí Ahora yo voy a probar Aquí con ustedes Miren Yo con un poquito De habichuelitas Por aquí Y un pedacito De pollo Miren El pollo está blandito ¿Vieron? Entonces probamos Por aquí Esto está Súper Mega Delicioso Recuerden Que no estamos Muy lejos De hacer una comida Bien rica Bien sana Bien deliciosa En tu propia casa Y este Con mucho amor Que es lo más importante Para nuestra familia Que son los más que amamos Y estoy muy contenta Muy agradecida Muy 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 agradecida Gracias por estar aquí conmigo Dale like A mi página Por favor A mi cocina Con sabor a Puerto Rico Y por favor Suscríbete A mi canal de YouTube Mi cocina con sabor a Puerto Rico Dale Dale subscribe Para que veas Las recetas Que estamos haciendo aquí Esta misma receta Yo las paso allá Pero más cortas Para que Si algún día No te acuerdas Y no quieres ver Todo el live Ahí las vas a encontrar Editadas Cortitas Para que las puedas hacer Gracias nuevamente Una vez más Les digo que no soy chef Pero los invito a mi cocina Gracias 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 por estar aquí Y Nos vemos Gracias Gracias Gracias.